Hola que tal chicos de nuevo sean bienvenidos a un vídeo más para el canal en esta oportunidad les quiero presentar la nueva Suzuki Bistro 250 versión SX o de segunda generación que es la propuesta adventure y multipropósito de cuarto de litro que nos ofrece esta marca para competir en una de las categorías más importantes y rentables de la actualidad siendo un modelo perfecto para el uso diario en ciudad y también para recorridos sobre carretera destapada y la cual estará disponible en la mayoría de países de américa latina y en gran parte de todo el territorio surasiático en este vídeo les contaré su precio de venta oficial, su posible precio de venta para el mercado latino, sus características ciclomecánicas más importantes, su apartado tecnológico, su competencia directa y todos los datos curiosos e importantes sobre esta nueva motocicleta en el mercado, por eso si les interesa esta información los invito para que se queden hasta el final. La nueva Suzuki Bistro SX es un modelo de origen indio fabricado en su totalidad por la filial de Suzuki en este país y la cual fue presentada oficialmente en mayo de 2022 en la India con un precio de venta al público superior a las 211 mil rupias indias siendo casi un 12% más costosa que la Suzuki Gixxer SF250 y es una motocicleta que llega a renovar y a reemplazar la Suzuki Bistro 250 de primera generación que está disponible a la venta desde finales de 2016 y la cual toma como base la Suzuki Inazuma 250. Este nuevo modelo está desarrollado sobre la misma plataforma de los modelos Gixxer 250 compartiendo el mismo motor de 26 caballos de potencia, el mismo chasis tubular en acero y hasta el mismo sistema de frenos conformando de esta manera la poderosa familia Gixxer 250 donde tenemos el modelo Suzuki Gixxer 250 que es la versión naked, la Suzuki Gixxer SF250 que es la versión deportiva y la Suzuki Bistro 250 que es la versión aventurera y donde esperamos que próximamente la marca nos presente una versión con un estilo scrambler. En el apartado mecánico este modelo destaca por tener un motor SOHC 4 tiempos de un solo cilindro de 249 centímetros cúbicos con un solo árbol de levas a la cabeza y de 4 válvulas por cilindro, su potencia máxima es de 26.1 caballos a 9300 rpm y su fuerza de torque máximo es de 22.2 Nm a 7300 rpm, este motor está refrigerado por aire con ayuda de un radiador de aceite, cuenta con inyección electrónica de combustible, tiene una transmisión de 6 velocidades, su relación de compresión es de 10.7 a 1, el diámetro y la carrera del cilindro es de 76 x 54.9 milímetros, tiene encendido eléctrico fácil, su peso en seco es de 167 kilogramos, el tanque de almacenamiento de combustible es de 12 litros, su autonomía de consumo promedio es de 33 kilómetros por litro o 126 kilómetros por galón y finalmente su velocidad máxima puede superar los 145 kilómetros por hora. En el apartado estético, esta Bistron 250 sobresale por ser un vehículo crossover con un aspecto robusto y geométrico en todo su carenaje, siendo una moto muy similar a lo que vemos en la nueva Suzuki Bistron 1050, al frente destaca el faro semicircular idéntico al modelo Gixxer, la iluminación full LED en su luz principal y bombillo convencional en sus direccionales, la cúpula alta y transparente, el carenaje recto y afilado, las aletas laterales alargadas, los protectores de los mandos, el guardabarros grande, el manurio alto de una sola pieza, el tablero de instrumento digital monocromático, el sistema de conexión tipo bluetooth y el conector de carga tipo USB para el celular. En la parte media sobresale el tanque de combustible, las tapas plásticas que protegen la electrónica, el chasis tubular en acero, el sillín de dos piezas y de doble nivel, la quilla o pechera sencilla y el sistema de escape pequeño y de doble salida. En la parte trasera tenemos la parrilla en aleación de aluminio, el stock triangular como billo LED y el guardabarros y porta placa grande. En la suspensión tenemos unas barras telescópicas convencionales de 120 milímetros de recorrido y en la parte trasera tenemos un basculante doble brazo en acero, acompañado de un monosho ajustable. En los frenos tenemos un disco sencillo de 310 milímetros en la parte frontal con una pinza flotante de doble pistón de la marca Vibre y en la parte trasera tenemos un disco de 240 milímetros con una pinza de un solo pistón y además esta motocicleta cuenta con sistema de ABS anti bloqueo de doble canal. En las llantas tenemos rines en aleación de aluminio de 19 pulgadas en la parte frontal con neumáticos multipropósito 110-90 y en la parte trasera tenemos rines de 17 pulgadas con neumáticos también multipropósito 140-70. Como altura al asiento tenemos 835 milímetros y como distancia mínima al suelo tenemos 205 milímetros. En materia de competencia este modelo destaca por llegar a un segmento nuevo y con mucha demanda en la actualidad en diferentes regiones del mundo, principalmente en países emergentes donde las motos de este cilindraje son muy apetecidas por los moteros jóvenes que quieren subir de cilindraje. Aquí esta suzuki compite frente a la KTM Aventure 250, la Benelli TRK 251, la nueva Honda CB 200x, la Vogue 300 DS, la Aventure TT 250, la Royal Enfield Himalayan 411, la BMW G310GS, la Bayash Dominar 250, la Kawasaki Versys X 250 o su versión 300 y también podríamos agregar la Hero Xpull 200T y la nueva Bayash Pulsar F250. Hablando del precio de venta de esta motocicleta en el mercado global y en el mercado latino podemos decir y como ya les había comentado este nuevo modelo tiene un precio de venta oficial a la fecha de hoy en India superior a las 211 mil rupias siendo un 12% más costosa que la Suzuki Gixxer SF 250 y un 20% más costosa que la versión Nekep 250. En este orden de ideas podemos decir que esta motocicleta puede llegar al mercado latino por un precio de venta al público superior a los 16 millones 500 mil pesos colombianos, unos 4.200 dólares americanos al cambio actual, unos 4 millones 400 mil pesos chilenos, unos 92 mil pesos mexicanos, unos 19 mil soles peruanos y unos 21 mil reales brasileños. Como siempre muchachos es una estimación de precios a la fecha de hoy y sin gastos de matrícula ni seguro. Bueno parceros como siempre espero que el vídeo y toda la información les haya gustado, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones y si desean apoyarme recuerden dejar la manito arriba, dejar su comentario y compartir el vídeo en redes sociales, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!